Sigue peleando sobre ti, sigue peleando no te vayas a vivir Sigue batallando no te vayas a vivir, sigue batallando no te vayas a vivir Si algo es grande, yo pelearé para ti Sube tan solo, abre tus ojos, soy de llevado, soy poderoso Quiere de mí, volviendo para el voto, no es igual pero Dios Sigue batallando no te vayas a vivir, sigue batallando no te vayas a vivir No estoy contigo, no te he dejado, yo soy tu amigo Sigue batallando no te vayas a vivir, yo soy el poderoso Gracias 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 Gloria a Dios Vamos a pedir que nuestro hermano Pastor suma este lugar Y los líderes, los líderes que vieron ustedes entregados sus cargos Es una simple coincidencia mis hermanos Es una simple coincidencia porque la realidad está usted viviéndola para la gloria y honra de nuestro Dios Así que vamos a pedir que todos los líderes vigentes pasen los que puedan acá arriba jóvenes, varones, femenil, escuela dominical Y si tú no tienes un cargo hermano en esta iglesia, pero quieres tenerlo Pásale Es el momento de orar por tu pastor Es el momento de renovar votos y decirle Aquí estoy Aquí estoy